Ya saben, siguiendo el Camino de Santiago, una expedición que va a recorrer Euskal Herria hasta el 31 de julio, sexta edición de Euskal Aventura, que vamos a narrar también puntualmente aquí todas las semanas en Quédate. Vamos a saludar a su responsable de comunicación, Aisea Solaguren Beascoa, Aisea Caixo Arracha el León. Caixo Arracha el León. Bueno, ¿cuántos chavales van a ir este año en esta expedición y con qué ánimo la afrontáis? Bueno, pues este año 127, dos más que el año pasado. Una persona que participó en el concurso de CISA de Gastea, la cual, bueno, mandó su vídeo y por las votaciones fue nombrada. Y una persona más de la diáspora. Entonces, 25 más 1 más 1, como decimos, 127 de diferentes territorios de Euskal Herria y lo dicho, desde Perú, que viene un compañero. Y además, unas 30 personas más del Grupo de los Azules, que decimos, en la Antalde. Así que 150, 160 personas para recorrer Euskal Herria. Esto es un poco como el Conquis, pero para chavales, para disfrutar, es lo que sí, un mes entero en Euskera. Y disfrutar, no sé, de nuestra cultura, de nuestros paisajes, de nuestro patrimonio, ¿no? Sí, evidentemente. La principal motivación sí que es el idioma, entre otras, el euskera. Porque sí que algunos jóvenes sí que, bueno, tienen un entorno muy euskaldún, otros no tanto. Entonces, el poder vivir durante las 24 horas, 7 días a la semana, todo un mes, todos los aspectos de la vida, las emociones, las novedades, todo, evidentemente, en Euskera, sí es algo novedoso para muchos y muchas. Incluso el plantarse, el comunicarse de manera continua en Euskera, pues eso también refuerza, evidentemente, su confianza y, evidentemente, en Euskera. Y luego, pues claro, el movernos por toda Euskal Herria, pues sí que implica conocer diferentes territorios, conocer las rutas, montañas y demás. Y, sobre todo, los proyectos y dinámicas o grupos de música que van participando en Euskera Aventura, bueno, aportando su granito de arena, explicando qué es lo que hacen, cómo y demás. Y, bueno, pues crear también referentes y contenido en Euskera, ¿no? Pues ahí sea, sola, guren, veas, coa, es que eres casco, gure, que negotea la etiqueta. O sea, o sea, donde seguir. Es que eres casco, Zuey. Adiós, ánimo.